¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre, se va a enfurecer! ¡No pasa nada! ¡Ojos que no ven, corazón que no siente! ¡Ay, madre! ¡Qué disgusto se va a llevar! ¡Qué divertido es esto! ¡Soy una hija horrible! ¡Voy a volver! ¡No pienso volver a la torre nunca! ¿Tú? ¡Soy un ser humano despreciable! ¡Jajú! ¡Es el mejor día! ¡Mi vida! Perdona, no he podido evitar darme cuenta de que sufres una lucha interna. ¿Qué? Te digo lo que veo desde fuera. Madre sobreprotectora, viaje prohibido... ¡Me parece un asunto serio! Pero voy a tranquilizar tu conciencia. Esto es madurar. Revelarse un poco, una pequeña aventura... Es bueno, saludable incluso. ¿Tú crees? Lo sé. Le das demasiadas vueltas, créeme. ¿Tu madre se lo merece? No. ¿Que le partirás el corazón y le machacarás el alma? Pues claro. Pero a pesar de todo, tienes que hacerlo. ¿Partirle el corazón? En dos. ¿Machacarle el alma? Como un ahuma. Se quedará destorzada, tienes razón. La tengo. ¿Verdad? ¡Qué faena! Muy bien. No pensé que diría esto, pero... Deliver... ¡Verdad!